Bienvenidos, esto es Armando Diálogo, programa de análisis sobre los retos de la actualidad en Durango, México y el mundo. Armando Diálogo, programa conducido por el licenciado Armando Ochoa. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Armando Diálogos. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy estimado, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, muchos años, al maestro, al profesor Antonio Rabao, que además tiene estudios de maestría en psicología educativa, en planeación, y muchos años trabajando en la educación y educando a gentes. Pues a lo mejor echándola a perder un poco, pero bueno, pues le hacemos la lucha. Y ahorita que dices que echándola a perder, luego a veces los maestros provocamos cosas, ¿no? Somos provocadores de reflexiones, de pensamientos, de experiencias. Indudablemente, y si no lo piensas así de siempre, que debes de provocar algo allá, pues entonces no has aprendido a ser maestro. ¿Cómo vemos, y ese sería el sentido de esta conversación contigo, de esta plática, de este diálogo, con tu experiencia además enfocada mucho a la orientación educativa, te ha tocado organizar, dirigir, pues muchas de las exposiciones de orientación educativa en Durango. ¿Cómo ves el día de hoy a la educación en esta tarea que tiene, no solamente de adaptar, vamos, y formar cuadros profesionales y técnicos, sino en esta importante función de formar seres humanos, de orientarlos, de darle sentido a su vida? ¿Cómo lo ves? Pues veo el panorama no muy alentador actualmente, desde el momento en que algunas líneas de actividad humana, en especial la política, se ha apoderado de la dirección de muchas cosas, como la educación en este caso, pues ha trastocado muchos de sus principios. Yo creo que la falta de buenos profesores, que sí es cierto que existe, que creo que sí se da, no es obra de la casualidad. Yo creo que ha sido, en algún momento, o intencionado o no, pero ha sido una producción del mismo Estado, el mismo Estado, que a través de sus diversas líneas de acción, ha venido destruyendo la formación correcta de profesores en el país, y ahora culpa a los propios profesores de que no funcionan, cuando el propio Estado ha intervenido para que esto ocurra. Creo que deben darse cuenta de esto pronto, quienes puedan entrar a corregir algo, y tiene de plano pronto que entrar la corrección de la formación de docentes. Tiene que tocarse un tema muy importante, toda la gente se ha dado cuenta de una reforma educativa, que por cierto, desde mi punto de vista estuvo muy mal diseñada, porque primero empezó por decisiones de orden administrativo que provocaron toda una reacción y una movilización social sin tener la habilidad política para prever esos conflictos y para darles un cauce mucho menos duro. Todos los cambios son difíciles, pero hay de cambios a cambios y hay de resistencias a resistencias. Y ya después resulta que hay un diagnóstico, después hay una propuesta pedagógica y programática cuando toda la gente que damos clase y que sabemos algo de educación, yo estuve a punto de terminar una licenciatura de educación en el sistema abierto, los que sabemos de educación la cuestión es de que era al revés, primero debemos de haber definido qué tipo de ser humano queremos construir, qué tipo de ser humano tiene que enfrentar los retos del mundo contemporáneo, qué tipo de mexicano queremos formar en nuestras aulas, qué tipo de duranguense y bueno, pues ahora sí que esta reforma estuvo al revés, pero además tú dices algo que a mí me llama mucho la atención, cómo hay una especie de divorcio entre quienes toman las decisiones desde el Estado y el Gobierno y los propios académicos que además, desde mi punto de vista, también están muy divididos en sindicatos, con posiciones a veces contrarias desde el CENTE, la CENTE y otros movimientos independientes y también muchos maestros que yo los veo con mucha calidad profesional, académica, con mucha información, pero que también no se quieren meter a participar, vamos a dar sus puntos de vista. Sí, yo creo que todo ese análisis es, lo comparto, hay un caos muy serio en el campo educativo, lo que la Secretaría de Educación ha pretendido a partir de esta reforma, efectivamente se vio con toda claridad que era un movimiento patrimonialista, es decir, rescatar carretadas de millones, suspendiendo, jubilando, deshaciéndose de alguna manera, de muchísima gente que había ido alcanzando buenos salarios a partir de prácticas o de programas como el de la, ¿cómo se llamaba esto?, de la carrera magisterial, que se alcanzaron buenos salarios, entonces no sé si fuerzas internacionales o el propio gobierno nacional determinaron que había que eliminar a muchas figuras y la persecución hacia el magisterio fue evidente. Le han bajado a esto porque no pudieron soportar la crítica nacional e internacional, ese es mi análisis, yo me quedo con él, no se lo he hecho de la culpa a nadie, ¿verdad?, pero ahora que se da cuenta de ese error, pues quiere rectificar, pero a un nivel paupérrimo, es decir, quiere convertir al hecho educativo en un, en una práctica tan limitada como el, el aprender el profesor a contar uno más uno más uno más uno, en lugar de darle un campo semántico amplio, un campo emocional amplio, que es lo que le hace falta al magisterio actual, lo que entonces, hace 50 años, llamaban el apostolado de la educación, la vocación de maestro, que era la calidez del profesor, entonces lo han trastocado por técnicas aparentemente de decir, si usted hace esto, y luego esto, y luego esto, entonces va a tener esto, es decir, nos han cosificado, están tratando de cosificar a los estudiantes desde el jardín de niños hasta el posgrado, y esto es un error para mí grave. Como un control administrativo de arriba hacia abajo, muy, este, de mucho control burocrático. Fíjate que acabo de decir algo muy importante, que hay que comentarlo con nuestra audiencia, como en las encuestas nacionales de hace muchos años, la profesión más estimada, más querida, más, con más, con más cariño, pues, que veía el pueblo de México, era sin duda a los maestros. Y esta percepción, vamos, de la ciudadanía ha ido bajando, se ha ido perdiendo, y tú recuerdas una época muy importante cuando los maestros, además, iban a las comunidades rurales, a las comunidades con muchas necesidades, y tenían varias funciones sociales, ¿no? No solamente se limitaban a dar sus horarios de clase, sino que platicaban con los muchachos, llegaban a una relación, incluso se quedaban a vivir con algunas familias de la comunidad, había una integración con la comunidad, y también les daban consejos, les daban orientaciones, promovían la lectura, eran trabajadores sociales, organizaban a la comunidad, este, eran, este, muchos, muchas, hay hasta literaturas al respecto, en la literatura latinoamericana, a este maestro, que por ser líder social y bondadoso, pues, se enfrentaba, dicho, hasta una película por ahí de Cantinflas, se enfrentaba a los poderes, ¿verdad?, a los caciques, y también habría que decirlo, a mucho de lo que es, constituye parte de la cultura mexicana, que es este mundo mágico, religioso, lleno de, pues, de muchas imágenes, que te diremos, que no, que no son objetivas, ¿verdad?, que no son reales, que son místicas, que son de suerte, de muchas cosas que, a veces, en algunas circunstancias, en algunos aspectos, limitan el desarrollo de las comunidades, entonces, este maestro líder, este maestro querido por la comunidad, como tú decías, con una gran entrega y una gran vocación, pues, fue, este, fue perdiendo ese prestigio, ¿no?, tal vez, ahí, también, el abanico, o el mosaico de los maestros, pues, no todos seamos iguales, ¿verdad?, no todos tengamos la misma visión, hoy, con esta masificación tan grande que hubo en nuestro país, porque realmente es un monstruo el sistema educativo, ¿verdad?, indudablemente, indudablemente, yo creo, porque fue mi formación inicial, así, que el maestro debe ser un, un elemento de Estado, un elemento que debe ser el portador de lo que un Estado, el que sea, trata de imbuir en la formación de su población, con la intención de preservar los valores, de preservar la idiosincrasia del mismo pueblo, y de, claro, de mejorarla, ¿sí?, pero cuando al maestro se le convierte en un, en un obrero, en donde va a hacer algunas cosas mecánicamente, y ya, con eso va a ganar un salario, y ya puede irse, puede irse, inclusive, a poner una tiendita, o, o a hacer otro negocio en la tarde, o como pueda, entonces, en ese momento, pierde absolutamente la esencia de lo que era la formación real. Es verdad que hace 40, 50 años, nuestro país quizás fuera 60 o 70% rural, y el demás, urbano y suburbano, de acuerdo, se han cambiado los modelos, las poblaciones rurales han huido de allá de la, de la miseria en que se han sumido al campo, este es otro asunto, también importante, pero, entonces, en esto, al profesor se le ha querido ver como el enseñador, y es una, una contradicción tan terrible en el discurso oficial, que por un lado, la misma reforma actual dice, que hay que hacer la formación integral del joven, y su desarrollo, y todo esto, pero, por otro lado, limita totalmente al profesor, al grado de que en las escuelas básicas, incluso han eliminado figuras tan importantes como un orientador educativo, vocacional, o psicólogo, han eliminado a las trabajadoras sociales, han eliminado las figuras que se habían ganado a lo largo de 50 o más años, al médico escolar, en lugar de incrementar estos servicios, que los países verdaderamente en desarrollo, son lo que primero alimentan, lo que primero fortalecen, nuestro país ha sido al revés, y el discurso, la práctica real, administrativa en la actualidad, es con el solo profesor que se meta ahí al grupo, y ese resuelva lo que sea de los niños, ¿cómo va a ser posible que en un mundo que es cada vez más complejo, donde el medio ambiente tiene más elementos que inciden en la conducta, en la formación de la gente, ¿cómo te quito los elementos que pueden ayudarte a interpretar y a conocer y a manejar situaciones de esas que el ambiente, tan descompuesto en algunos momentos que tenemos, ha venido dando? Es una contradicción tremenda, y así como esa, el discurso oficial, el modelo educativo, que está circulando en un número de millones en el país actualmente, y que es con el que quieren que nos manejemos, pues tiene en sí mismo muchísimas contradicciones. Los que nos hemos dedicado a esto por más de 40 años, o sea, lo vemos y encontramos, pero casi en cada página, algún error, no de ortografía, quizás no de redacción, pero si no es que por segundo, parece que sí los hubo, sí, también los ha habido, y los hay, los hay, Armando, y pasan a segundo término esos por lo terrible que tiene de lo que se dice del contenido, entonces, esto tiene que cambiar porque el país no puede soportar esto, ya no hablemos de orientaciones políticas, ideologías, no, no, la formación de la gente, que eso finalmente es la razón de ser de este sector primario, para mí sería el primer sector que debía fortalecer cualquier país, su sistema educativo. Sí, de hecho hay ejemplos a nivel mundial muy importantes de esto que tú dices, de la importancia de que cambiar lo educativo te transforma en muchas circunstancias, en Europa, en la parte norte, en los países escandinavos, donde está la primera calidad de vida, mucha gente puede pensar que la primera calidad de vida está en las potencias económicas, Estados Unidos, Alemania, Japón o China, y no, los mejores niveles de vida en términos integrales están en los países escandinavos, en Noruega, Finlandia, y hoy por ejemplo el modelo educativo finlandés, pues es uno de los modelos educativos a seguir, pero que no choca el que la gente se sienta a gusto, ellos les encargan pocas tareas, tienen mucho de recreación, y aún así su calidad educativa es de las mejores del mundo, y al mismo tiempo ellos tienen una gran competencia económica, ya vendieron su empresa líder que era Nokia, la vendieron muy bien precisamente a Microsoft, al sistema más grande de tecnología de los Estados Unidos, pero bueno, eso te da una idea de que por un lado se puede combinar una educación que forme gentes satisfechas con la vida, con un nivel de desarrollo científico y tecnológico pleno, creo que esa pelea o ese debate no está a discusión. Vamos a hacer un corte, regresamos en un momento. En un momento, regresamos. Ya estamos de regreso. Hoy, según las estadísticas, la población de México, de Durango, está compuesta mayoritariamente por jóvenes, y son precisamente los jóvenes los que han sido nuestros compañeros de trabajo, en la universidad, yo también tengo más de 30 años, casi 35 dando clases, y bueno, pues la problemática y el reto de la juventud es fundamental. Se ha hablado de un famoso bono demográfico, yo le platico a mis alumnos que en otros países, otras naciones se prepararon para el bono demográfico, es decir, el que la mayor parte de la población fuera joven, iba a ser una gran ventaja para muchas naciones, porque jóvenes estudiando, jóvenes convertidos en científicos y técnicos, jóvenes con profesiones exitosas, pues iban a permitir darle empuje a las sociedades, a la nación, para que pudiera salir adelante. Y lamentablemente, pues nuestros gobernantes, nuestros líderes, que ya desde antes sabían que iba a ocurrir esto, no se prepararon a tiempo, y hoy tenemos jóvenes que son los famosos ninis, que no estudian y trabajan. Trabajan, ¿verdad? A mis alumnos, en broma, cuando van a preguntar a una muchacha, si estudias, trabajas o eres nini, ¿verdad? Tienen que agregar esa última palabra. ¿Qué pasa hoy con los jóvenes? ¿Cómo ves hoy a los jóvenes, Antonio? Bueno, pues efectivamente, tengo tantos años trabajando con jóvenes de estas edades, en las edades de la toma de decisiones fundamentales, que cada semestre que empiezo el curso con mis alumnos de la prepa, les digo, en este año les van a ocurrir tres cosas fundamentales. Una, van a dejar de ser la obligación de sus papás por mantenerlos, porque se van a convertir en ciudadanos, con obligaciones y derechos. Otra, porque van a elegir la posibilidad de hacer unos estudios profesionales, generalmente hoy con quinto y sexto semestre. Y otra, muy, muy probable, es que llegan a convertirse en prospectos, a convertirse en núcleo de una nueva familia, a través de una relación y de procurar nuevos seres. Estas cosas son muy graves, no son cosas simples, y nos metemos todo el año reflexionando sobre esto en cada clase. Esto me ha dado mi margen para observar cómo funcionan estos jóvenes. Realmente, sí están preocupados por lo que pasa, pero están de tan manera cubiertos por la influencia de los medios, de la publicidad, del mundo de la oferta y la demanda, y de la onda hedonista, que se plantea por imagen y sonido, y todas esas cosas, que están totalmente ajenos a la realidad. Están, en gran cantidad, ellos están aparte, apartados, es decir, segregados de esa realidad, porque no alcanzan a descifrar todas las sensaciones que el medio les da, no alcanzan a interpretarlos, y por lo tanto, escogen el camino que su impulso natural, de carácter psicosexual, fundamentalmente, les da. Entonces, disculpa que te interrumpa, que nos está llevando en el caso de Durango estadísticas muy fuertes sobre el asunto del embarazo en adolescencia, del embarazo precoce, y que son cifras altísimas, alarmantes, y que ahorita, más al rato, yo daré mi opinión de cuál es una de las fallas estratégicas de la educación sexual que tenemos. Correcto. Pero sí existe eso. Entonces, esto que aquí, a mí que me ha llevado, ¿a dónde me ha llevado? A descubrir que todo ese mundo en que envolvemos a los jóvenes, en principio es dañino, porque lo asfixia, lo mete en tal forma de signos y símbolos diversos que no alcanza a descifrar. Pero por otro lado, el darse cuenta de sí mismo, y entrar cada día más a enfrentar una realidad que choca ahí en su casa, la cuestión del salario, de los víveres, de sus necesidades básicas, etcétera. De los papás que trabajan. De los papás que trabajan y que cada vez es más difícil el empleo y todo esto. Ese choque es el que los lleva, al no tener elementos con que descifrar esto, los lleva a que se vayan al campo hedonista. Y ahí, todo lo que sabemos, y las noticias, la página roja nos dice. Bueno, ¿pero qué, a mí, ¿para qué me ha servido esto? Para descubrir que el joven sí es susceptible de ser educado, si lo tratamos en lugar de todavía como el niño que queremos tratar en la casa y en la escuela, lo tratamos como el adulto incipiente que ya empieza a ser. Y más aún, sí le damos herramientas intelectuales con las cuales ellos puedan descifrar ese mundo en que es. Y es factible. Yo sé que es factible. Entonces, tenemos que influir en la comunidad educativa y en la comunidad en general para que los padres, los hermanos mayores, la gente que tiene contacto con estos jóvenes pueda ayudarles a descifrar ese mundo. Fíjate que es interesante lo que dices, que otra vez analizábamos con un grupo precisamente cómo se va desarrollando el ser humano. Y hay una parte fundamental de la madurez que la madurez tiene mucho que ver con ver las cosas como son y no las cosas como queremos que son o como quisiéramos que son. O te agregaría a tu análisis también la evasión de la realidad. Es decir, realidades que no comprendo o que me resultan desagradables, pueden ser conflictos en la casa, pueden ser mis propias dudas, pues las evado y me la paso en el cotorreo y en el juego que no está mal. Creo que también los seres humanos venimos a jugar, venimos a gozar, venimos a satisfacernos, a disfrutar de la vida, pero tenemos que entender que la misma realidad te da golpes, la misma realidad te da frentazos y tú tienes que, como tú decías muy bien, darles herramientas de todo tipo, a los jóvenes, a ellos mismos, porque suponen que van a ser adultos, tienen que construir su propia autonomía, pero también a quienes son sus cercanos, ¿verdad? Hablábamos de padres, de sus amigos, de sus hermanos mayores y también los profesores tenemos, digo, no vamos a resolver todo, pero podemos ayudar. Ayudar, todo el mundo ayuda, no hay una sola línea que sea la definitiva y que resuelva este caos, esta anarquía que parece muchas veces en que viven nuestros jóvenes, todos tenemos que ayudar, pero bueno, si las agencias educativas sí les corresponde por definición marcar pautas para que, por dónde vamos a hacerlo, ¿sí? Pero regresando a otros comentarios que hemos hecho en otro momento, cuando esto lo toman, se politiza por cuestiones de líneas de colores políticos y cosas por el estilo, ya se echó a perder, ¿sí? No hay una línea rectora, ¿sí? Que vaya marcando esto, así es de que de pronto, si tú te fijas, vamos escuchando cosas como estas, este, no, bueno, pues es que esa es la opinión de fulano de tal que es de tal partido, y por eso yo no, esta otra, no, la dijo fulano y eso, o sea, estamos dominados lamentablemente por situaciones político-partidistas totalmente degradadas para mí, o de calificaciones ideológicas, sí, eso es, eso son, calificaciones ideológicas sin sentido, ¿sí? Entonces, no hay una, un plan, una entidad rectora verdaderamente de esto, debería de ser a nivel nacional una entidad que se llama Secretaría de Educación Pública, pero lamentablemente como también está dominada por tendencias ideológico-político-partidistas, pues tampoco funciona y no ha funcionado y tiene muchos décadas, yo diría, sin funcionar realmente, ¿sí? Entonces, esto tiene que cambiar, pero por lo pronto mientras los que lo entendamos tenemos que intentarlo en nuestro pequeño espacio donde estemos y hacer lo que podamos hacer en este centro. Fíjate que yo pienso, aparte de ese problema que tenemos de falta de diálogo y comprensión, porque también habría que decir, hablando de ideologías, que nos falta entender que en todos los mundos sociales hay las tendencias conservadoras y las tendencias al cambio progresistas y que no necesariamente toda la razón la tienen unos y otros, es decir, la sociedad tiene que preservar ciertas cosas, ciertos valores, ciertas costumbres y tradiciones, sobre todo cuando están en concordancia y en armonía con el ser humano, con los mejores valores o con el desarrollo del ser humano pleno y por otro lado hay cosas que habrá que cambiar porque están dañando al ser humano, evidentemente están provocando problemas de salud física o salud mental. Bien, y fíjate que un tema, Eje, que pudiéramos retomar para tocar este tema es muy bien, tú lo dices, el asunto psicosexual o el problema sexual porque precisamente la sexualidad es un asunto y un tema que yo desde mi punto de vista no se ha abordado bien porque parte de diagnósticos equivocados y un diagnóstico estratégico equivocado es pensar que los seres humanos somos racionales porque hasta eso viene la definición, el ser humano es un hombre racional y se olvida de todo lo que tú sabes muy bien y los psicólogos lo saben que ya se descubrió que los seres humanos no tomamos nuestras decisiones 100% ¿cómo se llama? intelectuales y racionales, incluso hay quien se atreve a decir que la mayor parte de las decisiones que tomamos están o automatizadas o son inconscientes o son no racionales son emocionales o son de pulsiones y en ese sentido son irracionales y en ese sentido no las tomamos en cuenta porque además la educación en México no es tan integral como lo hemos comentado no lo es de hecho no lo es no tenemos una educación emocional o sea en las escuelas debería de educarse no solamente como cuestiones abstractas sino de educarse sobre el arte de amar el arte de relacionarse con los demás el arte de lo que llamaban inteligencia emocional es decir ¿cómo saber cuáles son mis estados de ánimo? ¿cómo los puedo gobernar? ¿cómo los puedo manifestar? ¿cómo lo es lo más sano para que yo me sienta a gusto en la vida? y todo eso no lo tomamos en cuenta y también el problema físico emocional vamos a decirlo físico psicológico que tiene que ver por ejemplo en la cuestión sexual y nunca se toca eso en la educación sexual que son las hormonas y el asunto este de la atracción sexual el asunto este de las hormonas que intervienen en el enamoramiento la bioquímica del cuerpo la bioquímica porque yo le pregunto a los muchachos a ver ¿cómo es? le pregunto a muchos grupos ¿cómo es Cupido? Cupido es una síntesis de la experiencia humana también y todo el mundo se acuerda que es un angelito con su flechita que avienta las flechas pero se les olvida uno de los elementos más importantes de Cupido se les olvida a casi todos que yo entrevisto que tiene los ojos vendados y avienta las flechas a lo tonto hoy sabemos también que hay mecanismos también muy biológicos y podemos ir hasta animales para la elección de la pareja hay un experimento que por ahí lo pueden consultar a través del YouTube de la química del amor de una antropóloga Helen Fisher que fue apoyada con tomografías por una universidad de los Estados Unidos y hicieron algunos experimentos entre otros uno que parece de magia pero lo platico rápido al público a la audiencia pusieron camisetas de jóvenes que habían hecho básquetbol sudadas escondieron a los muchachos y pusieron a las muchachas a olerlas y entonces algunas de ellas seleccionaban este olor me llena me canta con este hombre por lo menos le doy un beso un abrazo y entonces seleccionaban parejas con los olores los famosos olores y entonces se descubrió fíjate que las mujeres tienden a seleccionar el gusto a los olores de los hombres de hombres que tienen un sistema de defensas orgánicas de defensas biológicas diferente al de ellas parece una locura parece de magia la famosa media naranja pero es un sistema generado por una evolución biológica es una sabiduría biológica ¿por qué? porque si ellos tienen hijos existen en un momento regresamos ya estamos de regreso pues estamos haciendo aquí una entrevista al profesor Antonio Rábago con más de 40 años recorridos en las aulas y además con maestría con estudios en planeación y psicología educativa y bueno también ha tocado mucho el asunto de la orientación educativa y ya pues habíamos tenido la oportunidad de conversar anteriormente sobre todo este problema y este fenómeno tan complejo de los retos de la educación actual sobre todo con esta reforma educativa que no acaba de consolidarse y de una problemática educativa también muy compleja en sí misma es uno de los fenómenos más complejos preguntarte Rábago con tu experiencia y sobre todo con mucha audiencia de padres de familia y jóvenes que seguramente nos estarán viendo ¿cuál debe ser el papel de la educación en México? ¿cuál debe ser el papel del maestro en esta problemática que tú mismo decías tan compleja de velocidad los problemas familiares que hay y esta juventud de hoy que tiene características diferentes que tiene expectativas distintas que tiene tecnologías nuevas a sus manos pero que también tiene muchas confusiones y muchos problemas y tú que eres orientador educativo así es orientanos sí como tú dices es muy complejo esto pero los principios básicos de lo que es la orientación vocacional que es una línea es una de las líneas de la orientación educativa en general es la línea quizás final porque es la que debe ayudar a la gente a que decida cuál es la mejor opción que debe tener para abordar un futuro y digo le ayuda porque alguna gente piensa que un orientador vocacional es alguien que va a convertir casi mágicamente a un muchacho en que sea una cosa X un profesionista lo cual no es cierto el orientador vocacional solo le ayuda a la persona para que descubra en sí mismo cuáles son sus tendencias que con los 12 o 15 años de escuela que tiene ya desde el jardín de niños ha ido empujando su personalidad hacia determinado rumbo y tenemos dos grandes campos dos grandes campos o eres de corte humanista o eres de un corte técnico materialista por decirlo de alguna manera las ciencias duras por un lado las ciencias sociales por otro en el intermedio un montón de otras ciencias y ocupaciones de tal forma que el profesionista de hoy ya no es cada vez menos es un individuo que sea exclusivamente para una actividad tiene que tener un montón de cualidades que le puedan permitir entrarle a diversas ocupaciones pero si tiene que haber un denominador para que pues para que la gente no sufra no sufra como pues como me voy a poner a estar atendiendo gente si odio yo estar haciendo eso entonces voy a tener un trabajo que odie toda la vida y me va a afectar necesariamente en mi vida entonces la orientación vocacional es bien importante pero debe entenderse como un trabajo realmente profesional que ninguna escuela ahorita salvo la escuela normal superior de México que tiene una línea que así se llama en la Ciudad de México iba a decir en el Instituto Federal pero ahora en la Ciudad de México este no hay una escuela que forme realmente orientadores entran aquí los psicólogos generales que salen de nuestras universidades los trabajadores sociales algunos pedagogos de algunas universidades pero no tienen esta sensibilidad y esta formación más a fondo de lo que debe de ser el orientador vocacional y esto se convierte también en otro negocio ven yo te oriento ven y mira aquí estás tú eres agrónomo tú eres abogado no hay tal cosa la decisión vocacional que en eso se convierte finalmente el trabajo del orientador vocacional la debe tomar el joven junto con la gente que está cercana a él y que le puede apoyar para que esto sea ya no hablamos de la familia del papá la mamá porque se ha transformado mucho esto el modelo ya no existe que teníamos hace 30 40 años entonces la orientación vocacional sigue siendo importante de tal manera que las universidades todas deberían de tomar muy en cuenta esta línea del trabajo porque curiosamente es una de las causas principales por las que muchos muchachos desertan en los primeros 3-4 semestres de la carrera porque descubren que definitivamente no están caminando por donde ellos deben estar entonces esto lo ignoramos pero lo ignoramos porque lo consideramos un gasto inútil lo consideramos un gasto superfluo y nos queremos ahorrar en las universidades algo que a la vuelta de la esquina nos resulta más caro porque es más caro que aborte mucha gente a que paguemos algún profesional que de veras encamine este tipo de actividades entonces finalizo tu pregunta con esto esto es bien importante que lo conozcan los padres de familia porque son ellos la gente cercana a los jóvenes que van a tomar decisiones son ellos los que deben apoyar la decisión de ser y no está muy difícil el sentido común nos dice si siempre has venido fracasando en las cosas sociales y todo pero has sido muy brillante desde pequeñito en las matemáticas y en las cosas físicas y todo ya hay una primera línea de selección entonces si hay que hacerle caso a la experiencia viene que toca su tema fundamental porque dos preguntas o nos vamos por partes la primera que tanto influye esto que platicamos al principio del sentido de vida del proyecto de vida de las personas y que tanto influye ahorita que hablabas de las nuevas relaciones familiares y personales todavía este asunto de que el papá fue esto la mamá fue esto y cómo pesa eso en que anden empujando a los a los hijos en un momento dado a seguir carreras afines por los mismos hijos por admiración quieran seguir los pasos de los padres sí sí esto es una realidad el ambiente que se vive en los hogares donde viva la gente es este es determinante en buena medida mucho no necesariamente porque el padre lo induzca tú tienes que hacer esto para que te hagas cargo del despacho aunque sí ocurre mucho por cuestiones simples socioeconómicas decir oye ya no tienes que montar despacho ya está por eso papá pero a mí no me gusta eso yo no disfruto con aquello entonces ¿en qué es en lo que tendríamos que fijarnos? tenemos que fijarnos en qué situaciones son las que le dan placer a la persona satisfacción ¿sí? con qué cosas realmente se siente a gusto de realizar estas a veces dicen hombre pues como que te dedicaste a ser publicista y a hacer programas de televisión haz una carrera de adeveras ah caray bueno por si yo disfruto con eso y es mi carrera de adeveras y lo mismo ocurre con los artistas con los artesanos pero si la gente vive con eso y con eso se realiza realmente a veces no hay dinero suficiente ¿de acuerdo? pero la gente vive plenamente y si y si el sentido de la vida no es que la gente vive en plenitud entonces pues no entendemos cuál es el sentido pues del ser humano ¿va? del ser humano y ahí es donde encontramos la necesidad de una correcta orientación vocacional y tal vez intervengan otros factores fíjate que ahorita comentabas además de la cuestión familiar, social de las decisiones pragmáticas o qué es lo más conveniente también está este factor que no se conoce mucho de que se piensa que solamente hay un tipo de inteligencia yo ya hablamos de inteligencias múltiples nacemos con ciertas talentos con ciertas habilidades con ciertas potencialidades para ciertas cosas y puede ser o no que esas potencias por ejemplo gente que tenga facilidades para la música o para algunas manifestaciones del arte bueno puede ser que tenga esas habilidades pero puede ser que no le guste puede ser que no le guste precisamente el arte por X o Y circunstancia entonces se vuelve un proceso complejo ¿hay algún método que tú hayas conocido que se pueda desarrollar que pudiéramos decirle a la gente oigan lean tal libro utilicen tal instrumento de estudio o algún tipo de encuesta o estudio de opinión o algún cuestionario que le permita o le ayude a los padres a los jóvenes a recurrir a él y que puedan ayudarse a partir de lo que tú decías que hay un vacío institucional para la orientación educativa hay metodología desde luego y desde luego no es unilateral o sea no es unifactorial no es te aplico este cuestionario y ya te digo lo que seas no la mayoría de la gente reaccionamos de manera natural ante estos estímulos de te aplico un test preparado para este efecto que generalmente integra intereses afinidades experiencias un test bien integrado de esto explora varias de los movimientos o de los contenidos del inconsciente humano para que te dé respuestas que sean válidas válidas es decir que lo que salga de ahí se refleje en la realidad esa es la validez entonces si esto ese instrumento generalmente es el primer filtro que por lo general en los grupos de personas surgen algunos para los que no funcionó correctamente dice caray no me sale esto pero yo no quiero eso caray bueno está bien que sigue sigue una serie de entrevistas donde se va a revisar su historia personal una serie de cosas que tienen fundamentos psicológicos es donde se junta lo que es la psicología y la pedagogía si es decir tus móviles de tu conducta como empatan con tus móviles de tu formación personal que es la pedagogía tu conducción para convertirte en persona dice carroyo entonces en ese sentido en ese sentido pues vamos a tener que ir haciendo una serie de tareas mayores y aquí es donde un buen una buena oficina de orientación vocacional cobra importancia y eso es lo que pretendemos hacer lo que pasa es que ahorita con la masificación de la educación pues es complicado ¿qué hacemos ahorita? pues primero metemos a través de la computadora y en laboratorios completos grupos enteros de jóvenes que contesten test de este tipo y ahí filtramos los primeros que muestran incongruencia ok los enlistamos y tratamos de platicar con ellos y programar alguna otra serie de actividades porque muchas encuestas muy bien hechas tienen estas preguntas que le llaman trampa ¿no? para saber qué tan válida es una pregunta anterior o qué tan correcto lo que son preguntas capciosas ¿verdad? no, no no tanto no tanto la buena construcción de un test implica en que efectivamente se vayan mezclando algunas preguntas que tienen que ver con lo que te interesa pero otras con lo que tú te pongas a pensar si sirves para eso ¿sí? y otra con la que piensas que podría ser bueno en aquella actividad entonces son habilidades aptitudes experiencias ¿sí? bueno te gusta esto pero ¿cómo te ha ido en esta materia desde la primaria? ah caray ah de veras ¿por qué pasó? ¿qué hice? ¿o qué? ¿sí? entonces la buena construcción del instrumento radica en combinar debidamente estas condiciones te comentaba sobre los cuestionarios porque en las encuestas de opinión pública y en las encuestas pues que se utilizan para saber preferencias o para saber la popularidad de los gobernantes y además si se utiliza una una te preguntan por decirte algo usted está en contra pero en un caso real y concreto le preguntaron allá cuando entró Fox en los primeros años a los mexicanos ¿cuántos estaban total y radicalmente en contra de la reelección? y pues un 70% de los mexicanos en contra de la reelección y después más adelantito preguntaron si estaría dispuesto a que Vicente Fox se religiera y de ese 70% como en 55% dijo que sí entonces los seres humanos los seres humanos tenemos ámbitos donde en ciertas circunstancias o en ciertos aspectos somos incongruentes vamos a decirlo así con lo que nosotros pensamos por eso se preguntaba eso pero muy interesante este tipo de test este tipo de preguntas y hoy te voy a comentar otro reto que seguramente mucha gente y con esto cerraríamos esta serie de preguntas es me gusta tal cosa estoy convencido de que yo quiero estudiar tal cosa pero esa carrera no existe no la tengo posibilidad porque no tengo los recursos o me tengo que ir de Durango me tengo que ir a otras partes y entonces te dan la opción ¿verdad? ah, pues mejor dedícate a lo que tú decías vete al despacho vete a esto porque eso va a ser lo que te va a dar lo que comer y para que no te vayas para que podamos resolver problemas es decir, ese tipo ese tipo de contradicción tú que le sugerirías a la gente cuando se presenten esas disyuntivas que son muy frecuentes ¿qué hacemos en estos casos? lo que hacemos es decirle mira en esta línea que es donde se encuentra la tendencia de tu personalidad existen estas 50 opciones porque ya no hay una nada más en ese campo de actividad o un campo laboral existen infinidad de opciones entonces ¿qué decimos? vamos a explorar diversas y vamos a ver cuáles pueden empatar con tu condición inclusive la socioeconómica eso hacemos eso tenemos que hacer es decir lo más importante es salvar lo más posible la integridad de la persona que se está que está buscando un camino ¿sí? entonces lo que tenemos que ayudarle es a que encuentre una línea dentro de ese camino que es su tendencia personal un camino en el que sí pueda transitar por cuestiones económicas políticas sociales hasta religiosas a veces pero hay campo donde puedas caminar aquí lo importante es que puedas dedicarte a cosas que disfrutes esa es la clave fundamental para mí de la elección de carrera muy bien pues agradecemos mucho aquí el profesor Antonio Raba con una amplia experiencia orientación vocacional en las aulas que haya estado con nosotros y nos ha dado estas pistas por un lado sobre la calidad educativa y por otro lado sobre lo que debe de ser una auténtica orientación educativa muchas gracias a tus órdenes Armando igual que siempre gracias por su invitación esto fue Armando Diálogos muchas gracias por tu atención hasta la próxima por los 100 años tantito a los 100 años de la